Estamos en la ciudad de Córdoba, acá en el Cabildo, en el centro de la ciudad. Todo tipo de colores se ven hoy en la plaza. Tenemos el gusto de tener gente de todas partes del mundo. Chicos, ¿desde dónde son? Venimos desde Ecuador, igual a alentar a nuestra selección, con todas las ganas de ganar y apoyar. Y bueno, Brasil no viene jugando bien, entonces esperamos que con nuestro juego sí podamos ganar. Pero más que todo, que en esta Copa América sí hubo favoritos, qué sé yo, los equipos están mostrando otro juego y está bien variable, está bien cambiable, así que puede pasar cualquier cosa. Todo bien, todo bien, ya, de tanto, todo, desde las 10 de la mañana estamos acá haciendo movidas, jugando con toda la gente, vendiendo los tragos brasileños, y había comida, había todo. Nunca había hablado con la gente de Colombia. A mí me encanta, un país que me encanta, un día voy a conocer la costa de Colombia. Un gran abrazo, un beso a todos de Colombia. No, a nosotros nos encanta el fútbol, somos hermanos, entonces nos encanta el fútbol y venimos acá a Argentina a conocer y a la Copa América. Ah, hoy es Brasil, yo pienso que 3-0, fácil el juego, en Neymar, AC2, Robinho 1.